Bueno muchachos, ahora sí, finalmente confirmado, Guillermo Paul Fernández no vuelve a vestir la camiseta de Boca. Sí, ya está, está definitivamente confirmado, ni siquiera ahora creo que ni va a concentrar, ya definitivamente no va a vestir mal la camiseta de Boca. Duele, duele que en definitiva yo sienta que jugaron un poco con el hincha de Boca, han jugado con el hincha de Boca. No duele que Paul Fernández no juegue más con la camiseta de Boca, por supuesto, eso me chupa bien un huevo y de hecho me pone contento. Lo que duele es que hayan jugado con el hincha de Boca, lo que duele es que ahora se tome la decisión cuando la decisión se tendría que haber tomado hace 6 meses. Eso es lo que duele. Vamos con el chivo y arrancamos con un video que espero sea la última vez que hable de este muchacho. Te tengo que recomendar OneXBet, la mejor casa que vas a poder encontrar en todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder tener una grandísima bonificación. Eso sí, solo y únicamente con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que juegues en el siguiente partido. River juega contra un difícil platense que está haciendo un campeonato interesante. El millonario prepara las semifinales y debe ganar en el campeonato local. Siempre jugá con responsabilidad. Tenés que ser mayor de 18 años y no dudes. Si lo vas a hacer, hacelo. Con mi código TOTO24 que dicen que trae suerte. Es raro porque hay decisiones que yo particularmente siento que las debe tomar el entrenador. Y hay otras decisiones que también siento que las tiene que tomar la dirigencia. No sé ustedes qué opinarán al respecto de esto. Quiero que me digan sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, como siempre, lo voy a estar leyendo a todos. Pero a mí me pasa esto. Que hay veces que siento que hay decisiones que debe tomar el técnico. Y hay otras decisiones que debe tomar la dirigencia. La decisión de que Paul Fernández no siga jugando en Boca, después de que el propio Paul Fernández le había dicho che, miren que yo me voy a ir nuevamente sin dejarles un peso. Que para mí es lo mismo que digan, che, miren que yo me voy a recontra cagar en la camiseta de Boca. Para mí es exactamente lo mismo, ¿eh? Solo que uno está con palabras más lindas. En uno no, porque la presión no, porque el esto no, porque lo otro. Es lo mismo para mí, ¿eh? Es lo mismo. Exactamente igual. Exactamente igual. Esta decisión de que Paul Fernández no tenga que seguir jugando en Boca no la toma Errón. Claramente no la toma Errón. Evidentemente no la toma Errón. Y me pregunto por qué. ¿Por qué pasa esto ahora? ¿Por qué ya cuando Boca quedó afuera de todo, uh, se empiezan a hacer las cosas lógicas? ¿Quieren que le diga cuál es el equipo que va a poner Boca el fin de semana? Miren. Bray, en el arco. Advíncula. Lema Anselmino. Blanco. Zenón. Miramón. Belmonte. Aguirre. Cavani-Merentiel. O si no es Cavani, es Jiménez-Merentiel. Yo me quiero morir, boludo. O sea, entienden que ahora Errón, cuando Boca quedó eliminado de todo, ya pasó del desastre cósmico, viste, que perdimos contra Rive, perdimos contra este, perdimos contra el otro. Ahora se pone el equipo lógico. Ahora se pone el equipo que yo había pedido que se ponga, el que vos habías pedido que se ponga, porque no es que Boca tenía 200 jugadores y entre los hinchas de Boca había una gran discusión sobre qué equipo poner. No, este es el único equipo que había que poner. Este es el único equipo que había que poner. ¿Te puedo llegar a cambiar? Sí, qué sé yo. Pongas a Aguirre en vez de, perdón, a Medina en vez de Aguirre, porque bueno, alguno se habrá encariñado con Medina. Bueno, Medina hoy está lesionado, por eso jugaría Aguirre. Pero me parece que es increíble la situación, porque ahora, cuando ya quedamos afuera de absolutamente todo, cuando ya perdimos contra todos los que se podían perder, contra Platense, contra este, contra Rive, contra el otro, todos, ahora se pone el equipo lógico. Ahora se toman las decisiones. Ahora Paul Fernández no juega, ahora Rojo no juega, porque el verso de que Rojo está lesionado, qué sé yo, eso es un verso, eso es un verso porque sí, porque todos sabemos que si estaba todo bien con Rojo, Rojo jugaba. Lo de que Rojo está lesionado es también parte de lo cotidiano en el capitán de Boca, si se puede llamar de alguna manera. Ahora Romero no juega. Es ahora, o sea, ahora se toman todas las decisiones, se tendría que tomar hace seis meses. Es una cosa de loco. Porque yo me pregunto, si Paul Fernández no jugaba, no llegaba con más ritmo Miramón, no llegaba con más partidos jugados Belmonte, por ejemplo. Digo, de pronto me parece, se me ocurrió, ¿viste? Como una cosa que se me ocurrió. Tarde, boludo, todo tarde. Esta sensación de que Boca llega tarde a todo, y todas las decisiones son tarde. Son todas las decisiones tardes. Ahora se pone el equipo lógico. La verdad que ahora me chupa un huevo. Sinceramente. Obvio, quiero romperle el culo a Argentino Juniors, quiero ganar. Sí, dale. Pero es para mí noble decir y confesar que vamos a ganar al Argentino Juniors y vamos a decir, sí, está bien, ganamos contra Argentino Juniors. Uh, ven, sumamos dos puntos, tres puntos, perdón, para la Copa Libertadores el año que viene. Pero dale, boludo. Eso lo piensa, con todo mi respeto, un hincha de Banfield y lo van con morir. Eso lo piensa un hincha de Argentino Juniors y lo van con morir, que pelea para entrar a la Libertadores el año que viene. En un año en el que Boca no juega nada. O sea, en verdad no es que no juega nada. No juega la Copa Libertadores, que es lo único que me importa en mi vida. Lo único que me interesa en mi vida es eso. No, Toto, pero pensamientos como el tuyo arruinaron la Boca. Me chupan un huevo. Lo único que me importa en mi vida es que Boca gane la Copa Libertadores. Es así, siento eso. No puedo cambiar lo que siento. No puedo decirles, no, no, a mí la Sudamericana es un gran paso para después, en algún momento, apuntar a ganar la Copa. No, me chupo un huevo la Sudamericana. Pero dámela. Por lo menos peleémosla. Por lo menos hagamos que nos importa. Por lo menos, qué sé yo, ¿viste? Por lo menos forcemos algo. No. Ahí jugaba Rojo, ahí jugaba Paul Fernández, ahí jugaba todos. Y digo, la decisión de que Paul Fernández no sea porque me quiero centrar en eso. No la toma, Erron, evidentemente. La toma la dirigencia de Boca. Y está bien. Y lo banco a morir que así sea. Pero, ¿por qué ahora? ¿Cuál es la razón por la que ahora sí y antes no? Hace seis meses que encima, pará, hay que darle una buena a Paul Fernández. Te avisó antes del mercado de pases. Porque hubiese sido más garca de lo que ya es Paul Fernández decírtelo cuando estaba cerrando el mercado de pases. Che, yo no sigo, ¿eh? Yo no sigo. Eso hubiese sido más garca de lo que ya es. Pero no, hay que darle esa buena. Se lo dijo en mayo, mayo, junio se lo dijo. Y era para decirle... Gracias, campeón. Seguí calentando el banco suplente. Fíjate que ahí está el palco. Anda ahí. Fíjate que ahí tenés un lugarcito. El lugar tuyo en el equipo es ese, el palco, fila ocho. ¿Entendés? Ahí, ahí. Ese es tu lugar. Y Boca salir a buscar un cinco de jerarquía, de experiencia. Porque encima, fíjense que Boca todos en la mitad de la cancha son todos pibitos. Son todos pibitos. Pibitos que corren, que meten la pata, que toquen los otros. Pero no dejan de ser pibes. Evidentemente, Miramón tiene 20 años. O sea, Miramón llega a Boca y no le podemos pedir a Miramón que sea el dueño de la mitad de la cancha. Porque si no, Miramón no vendría a Boca a préstamo. Estaría jugando Champions League si fuese el dueño. ¿Me explico lo que voy? Belmonte es un tipo del que yo veo que sí, si le das rodaje en algún momento puede... Pero es un complemento. No va a ser el líder. de la mitad de la cancha. No va a ser el 5 líder de la mitad de la cancha. No, puede ser un doble 5, un complemento, un tipo que es aguerrido, pero tampoco es el que se pueda adueñar. Como este muchacho nunca supo adueñarse tampoco de la mitad de la cancha. Contra el típico de año y con toda la experiencia y la inteligencia que muchos decían. No, claramente no. El Emar Player no podíamos contar, jamás pudimos contar con él. Eso es lo que más bronca me da. Que un tipo con el que jamás pudimos contar y nadie esperó nada jamás de este muchacho te termine cagando de la manera que te caga y vos no reaccionás. Eso es lo que duele. Porque por supuesto que se vaya este muchacho no me duele, al contrario, me alegra. Que no juegue más, mejor dicho, que se vaya porque ya sabíamos que se iba a ir. Ahora la confirmación es que ya no juega más. Me duele que Boca llegue tarde a todo, hermano. Me rompe las pelotas que todas las decisiones sean tardes. Todas. Ahora la nueva es la siguiente. Escuchen, ¿eh? No, no. Cuando llegue Gago va a tomar una decisión con Romero. ¿Qué decisión tiene que tomar Gago con Romero? No tiene que tomar ninguna decisión Gago con Romero. La decisión la tiene que tomar la dirigencia que le tiene que hacer así en el hombrito y le tiene que decir ¿viste? Al lado de Paul Fernández bueno, ese es tu lugar en el equipo, Romero. Y buscate una oferta, ¿eh? Porque te vas a ir del club. Aunque sean dos coca y un pancho pero buscate esa oferta que te vamos a vender por una coca y dos panchos. ¿Qué decisión tiene que tomar Gago? No, no. Gago ahora va a tomar una decisión con Romero. Está a la espera Romero de lo que decida el nuevo entrenador. ¿Qué decisión tiene que tomar? No tiene que tomar ninguna decisión. Por eso digo hay decisiones que las tiene que tomar el entrenador y hay decisiones que las tiene que tomar la dirigencia. Cuando un jugador que viste este glorioso escudo desde 1905 de historia años de gloria y se cagan todos esos años de gloria no dejarle un peso al club pelearse con los hinchas no tiene que tomar la decisión el entrenador. La decisión trasciende absolutamente al entrenador y hasta les puedo decir algo que será injusto en algunos casos en estos dos casos no, pero les puedo decir algo trasciende la decisión hasta en la dirigencia de Boca la decisión es de los hinchas porque yo creo que tenemos la mayoría de acuerdos pero evidentemente una decisión real la tiene que tomar la dirigencia pero yo no conozco un hincha de Boca que me diga no, no Paul Fernández que siga no, Paul Fernández es un crack no, mire jugar a Paul Fernández porque es un fenómeno yo no vi jamás a nadie que diga eso y el que dice eso porque bueno estarán otra se habrá pasado de roja en la previa y, ¿viste? pero un tipo de fútbol evidentemente eso no lo puede decir lo mismo no conozco ningún hincha de Boca y me diga no, no, Romero tiene que atajar decís no, hermano creo que el hincha de Boca más defendió a Romero fui yo imagínense que no lo puedo ni ver pero yo más o menos lo banqué porque decía bueno, qué sé yo no sé a mí me parece que más o menos sí, algunas veces pero él es gracias a Dios hablo demasiado con el corazón y les marqué les dije si llega a pasar un límite Romero se come un gol como el que se comió contra Racing o pasa algo más se cortó, ¿eh? bueno al otro partido pasó literalmente pasó al otro partido pasó y se excedió todo tipo de límites todo tipo de límites entonces digo ¿por qué todas las decisiones tardan, hermano? ¿por qué? ¿por qué Benedetto se va? con la cláusula de rescisión firmada del contrato la rescisión del contrato firmado el pibe se va contento se va con lo que quería cuando Benedetto sale a decir no, yo pido un gesto de boca todos decíamos ¿qué gesto Benedetto? te arrastras por la cancha hermano ¿qué gesto está diciendo? y la dirigencia va lo tiene ahí seis meses y le firma la rescisión del contrato y dice ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad de que hoy llega Fabra en boca? ¿cuál es la necesidad de que con todo el cariño del mundo pero porque no es seguro que no es mal pibe no estoy hablando de las personas acá yo estoy hablando de los jugadores de boca porque yo soy hinchi socio de boca no hablo de los jugadores por el fin era un fenómeno gran padre mejor persona un tipazo como jugador de boca yo estoy hablando no hablo como las personas ¿bien? pero ¿por qué Vieto Briasco se tuvo que quedar 60 años en boca? ¿cuál era la necesidad? ¿cuál era la necesidad de que se quede el Pulpo González? ¿cuál era la necesidad de sostener a Rolón? ¿cuál era la necesidad de sostener a tantos otros jugadores que vos decís ya está te equivocaste y es mucho más noble que vos digas che la verdad pifié con este jugador pifié pensé que iba a rendir pero no me vino una oferta de el Audax de Chile por medio palito que no me sirve de nada pero ya le dejo de pagar el contrato me saco el problema de encima listo tomaba pimba a Chile pimba a la liga segunda de Arabia y listo ¿por qué? ¿por qué esa necesidad de sostener 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 no voy a entrar en la guita que se llevaron ¿viste? porque la verdad ¿qué contrato podría tener que se yo Rolón Briasco entiendo que no son contratos como los de Benedetto por ejemplo como los de este muchacho por ejemplo entiendo que no no son ese tipo de contrato y a Boca la verdad que no le va a cambiar la vida pagarle un poco más de sueldo a ese tipo de jugadores pero seguís ocupando un puesto en el banco de suplentes seguís ocupando un lugar que no le rinde Ramírez Ramírez lo mismo de lo que estoy diciendo ¿por qué tiene que pasar esto? ¿por qué si Paul Fernández te dijo hace seis meses che yo no voy a seguir yo me cago en la camiseta de Boca no sigo no le dejo un peso ¿por qué? le tenés que decir ah bueno vamos Paul ¿querés la cinta del capitán? ¿querés la cinta? ¿querés las cinco? sos el titular indiscutido yo no lo puedo creer boludo y lo que más bronca me da es que ahora sí tomen la decisión porque decís hijo de puta ahora que quedate afuera de todo sostenerlo qué sé yo ya está o sea no no lo prefiero que lo sostener yo prefiero que no juegue pero decís por lo menos morí con la tuya si vas a morir morí con la tuya mínimamente pero no no es todo eso es todo esa indecisión es todo raro después salieron a decir que no que esto estaba es parte de lo que se había acordado ¿qué se había acordado? quedás afuera de todo Paul y ahí te sacamos ¿cuál es la... ¿qué había quedado? ¿cuál es ese arreglo fantasma que hermano? eso es lo mismo que los que te decían no no rojo se está cuidando para el partido contra Racing y para el partido contra River no jugó contra Racing ni un minuto y contra River se arrastró y casi se hace expulsar antes de decir dale hermano vamos 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 que esto es Boca muchachos vamos que esto es Boca vamos que esto es Boca Gago no tiene que tomar ninguna decisión ni con este muchacho ni con Romero les diría que tampoco tenga que tomar ninguna decisión con casi ningún jugador del plantel alguno puntual sí pero después está muy claro quién se tiene que ir de Boca está muy claro y no es que tienen que o cagarse en la camiseta de Boca como este chico o pegarle a la gente de Boca como Romero no ya si no juega bien ya si no rinde ya si no está a la altura afuera pero no hablo de un jugador que juega todos los partidos y tuvo algunos momentos allá arriba y otros más abajo no hablo de esos jugadores hablo de los calientabancos de los cuales también voy a hablar en otro video puntualmente de los calientabancos han sido Benedetto por ejemplo han sido Briaco por ejemplo han sido González por ejemplo han sido varios los calientabancos que se llevaron un añito de gratarola en Boca viste de gratarola un añito y decís ¿por qué? ¿qué es lo que iba a cambiar? ¿qué es lo que iba a cambiar este chico? no iba a cambiar nada nada hizo nada se esperaba nada cambió nada absolutamente nada entonces ¿por qué? ¿cuál es la lógica de regalarle minutos con la camiseta de Boca un tipo que se está cagando y te lo está diciendo que se está cagando en la camiseta de Boca a mí me sorprenden este tipo de cosas me alegra que la dirigencia en parte de ahora diga pero insisto vuelvo con lo mismo me alegra pero es tarde boludo ya está ya quedate afuera de todo ya está ahora la Copa Argentina la Champions League yo tampoco veo por lo menos mi círculo de amigos de Boca no veo que nadie esté entusiasmado con la Copa Argentina porque ya fue tal el desastre que hizo el anterior entrenador que con el entrenador también podemos trazar un paralelismo respecto a los jugadores el ex entrenador gracias a Dios y la Virgen ya se veía que Martín no le estaba que estaba perdido yo entiendo que no podés echarlo después de perder contra Platense ponerle perdiste contra Platense te puede pasar es una decisión muy fuerte ya cuando puso línea de 5 en Boca era para decirle hermano nos vemos en Disney y cuando el otro partido encima puso línea de 5 en la cancha de Boca y decir hermano no entendiste nada no entendiste nada y listo y por ahí en una de esas si vos la arreglabas quizás en una de esas Gago podría haber venido antes si es que querés a Gago por ejemplo yo no sé no lo veo a Gago perdónenme los que estén todos ilusionados con Gago pero yo todavía a mí no me estaría motivando mucho que sea Gago el técnico de Boca Dios quiere y la Virgen que me cierre el orto y que me equivoque lo que más quiero en el mundo pero a mí no me estaría dando las mejores de las esperanzas pero bueno al final vos podrías haberle dado un volantazo antes a esta situación y no se le dio todo por esas indecisiones ¿viste? esas indecisiones o esas decisiones tardías pues la decisión la terminás tomando pero tarde dos meses tarde tres meses tarde seis meses tarde un año tarde en algunos jugadores tarde tarde pero bueno gente quiero leerlos en los comentarios nos vemos chau chau